Y definitivamente hoy se vivió uno de los posicionamientos más tensionantes de la Casa de los Famosos Colombia. Y todo esto porque Sebastián González rompió en llanto en pleno posicionamiento al ver que varios de sus compañeros le reclamaron el no haber cumplido su palabra, la palabra que le había dado a Camilo y a Miguel Bueno de protegerse mutuamente, ya que éste, como se los he mencionado anteriormente, decidió salvar a Mafe de la placa de nominados, pasando por encima de Miguel Bueno, que era una de las personas con las que él entró a la casa de nuevos y además tenían un trato. Lo cierto es que los comentarios de Melfi, de la Segura, de Karen, de Ornella y de Diana Ángel hicieron que este hombre no aguantara más y reventara en llanto. Obviamente las redes sociales no han dejado pasar esto desapercibido y ya empezaron a decir que el Tim Papilla es un gavillero, que al caído caerle que siempre hacen lo mismo sus complots para ir en contra de las personas. Lo cierto es que esto es un juego y en el momento que pasa algo, obviamente hay reacciones. Y esta fue la reacción que tuvo obviamente el Tim Papilla al ver que a una persona que quieren tanto como Miguel Bueno lo traicionó su propio amigo, cualquiera reaccionaría de la misma manera. Así que hay un lado de las personas que dicen que sí, que son muy gavilleros y pandilleros, otros dicen que no, que simplemente lo hicieron porque les pareció muy desleal de parte de Sebastián, ya que entre ellos sí se cuidan el Tim Papilla, pero no les gusta verla desde la tab por fuera. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.